¿Cómo están cracks? Estamos a pocas horas de vivir el partido por el tercer y cuarto lugar de la Copa América 2021 entre Perú y nuestra selección. Reynaldo Reda habló en rueda de prensa sobre lo que pensaba el partido y dijo Perú históricamente ha jugado bien, el equipo de Ricardo Gareca juega muy bien, llevan seis años juntos, eso demuestra todo lo que debemos ponderar de nuestro rival, lo debemos enfrentar con mucha concentración y orden. Además el profe aprovechó para contarnos la idea que tiene para mañana. Siempre vamos a tener la actitud de salir a proponer, para mañana Colombia va a proponer ese juego de orden e intensidad que nos permita hacer un buen partido. Para finalizar Reynaldo habló de si la tricolor iba a buscar el tercer puesto en el partido y contestó Esta mañana pondré el poder ser tercero en Sudamérica con todo el potencial futbolístico que tenemos acá, no debe ser un consuelo o un argumento vacío, esto nos debe inspirar para ser mejores y los número uno. Otro que también habló con la prensa fue nuestro central Oscar Murillo, que habló sobre el rendimiento de la selección en esta Copa América y dijo Pienso que sí, aprobamos el examen porque si bien queríamos llegar a la final, no se cumplió, pero estuvimos muy cerca de lograrlo. Estamos conformando una buena familia y esperamos que esto nos ayude para llegar al Mundial. Cracks, les recordamos que el partido de nuestra CL es este viernes a las 7pm. Cuéntenos abajo en los comentarios sus pronósticos para el encuentro. En Italia tenemos noticias que cambian las cosas para el portero de nuestra selección, pues Luciano Spalletti, técnico del Napoli, habló de Da Vinci y dijo Alex Meredi y David Espina son dos grandes porteros y tenerlos es una gran ventaja, me gustaría quedarme con todos los jugadores, de hecho es un equipo fuerte. Claramente así los rumores que vinculaban a nuestro portero con varios equipos, entre los que estaba el Sassuolo y en un momento el Atalanta, se van apagando poco a poco. Otro de los nuestros que por ahora no saldrá de su club es el Buffalo Morelos, pues según el medio portugués O'Yogo, el Porto no logró un acuerdo económico con el Rangers y a menos que cambien su oferta, nuestro delantero seguirá otra temporada en Escocia. Según este medio, el Porto habría ofrecido 12 millones de euros y el 20% por una venta futura, pero el equipo escocés no lo vendería por menos de 15 millones. Esperemos que Morelos pueda salir a buscar nuevos aires como el mismo ha querido y mejor aún si llega a un club donde juega uno de nuestros talentos como el Guajiro Luis Díaz, quien además recibió un elogio del ex técnico de Junior Julio Comezaña. Está en el momento de juego para un reto mayor en un equipo de la élite mundial, es un jugador en pleno desarrollo, lo más importante es que es capaz de repetir su gran juego a un nivel mucho más alto como en Europa y ahora en la Copa América. Los fichajes de los equipos de nuestro país no paran. Gustavo Torres ya se vistió con la camiseta de la América luego de terminar su contrato con Nacional. Torres, que tiene 25 años, es el sexto refuerzo para el equipo de Juan Carlos Osorio, que ya lo dirigió además en su paso por Nacional. Por el lado del DIM, hoy pudimos ver el regreso de Adriana Regui al equipo. Hace un año, Adriana había pedido volver a Argentina por motivos personales y luego de jugar con Huracán e Independiente, volvió para jugar con el DIM. Al plantel profesional del Deportivo Independiente Medellín, retornó un campeón. El decano del fútbol colombiano volverá a contar con la alegría, volverá a contar con la entrega, sacrificio y liderazgo de Adriana Regui. El nacido en Beresategui se suma al equipo conformado por Hernán Darío Gómez, quien está muy contento de contar con el mediocampista argentino, decía parte del comunicado oficial. Michael Chacón sería el reemplazo de Guillermo Celis en el Tolima, si este saliera del equipo de Ibagué. Rafael Santos Borré se despidió de River Plate con un bonito video en sus redes sociales. Jeanette Beisley fue presentada como jugadora de Nacional, que completa 10 refuerzos. El papá de Favra falleció en las últimas horas. Le mandamos un fuerte abrazo a Frank en estos duros momentos. Y bueno, cracks, hasta ahí las noticias de hoy. Pasamos de una con el comentario elegido del video pasado que lo hizo Jason Morales y dijo Lo importante fue el gran nivel que mostró la selección en este partido. Faltó más disparos al arco y más llegadas de ataque. Luis Díaz con esta gran participación en la Copa, ojalá lo veamos en un grande de Europa. Y bueno, yo personalmente estoy de acuerdo con Jason en ambas cosas. Creo que la selección jugó un muy buen partido. Creo que lo que nos ha faltado en esta Copa América es meter más goles, pero eso con trabajo se logra porque tenemos unos killers que la rompen en Europa, así que los goles van a llegar. Y en cuanto a Luis Díaz, yo creo que ya todos lo queremos ver en algún equipo grande para que pueda mostrar el gran talento que tiene, que ya todos lo conocemos y que seguramente llegará muy lejos. Por ahora, cracks, no es más, así que acuérdense de suscribirse, activar las notificaciones y nosotros nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!